cuando empezás tenés la chica este del pelo naranja que te vende semillas tenés al muchachito este que tiene la hoguera fire pit cuando ya pasas unos niveles recién vas a poder craftear lo que es el workbench entonces tenés el workbench, el fire pit, el market o en el town center estos son como los edificios iniciales el workbench lo tenés que hacer en los otros tres ya empezás con ellos hechos pero llegas muy rápido el primer día se debería llegar una vez que tenés eso tu siguiente objetivo está en la kitchen cuando vas a hacer el pozo de agua solamente cuando vos tengas ranuras de cultivos de éstas que en vez de ser un agujerito esté como tapada en tierra si está tapada en tierra quiere decir justamente que no lo tenés habilitado porque no tenés cómo regarlos cada uno de estos pozos de agua lo que hace es aumentar el máximo de ranuras para cosechar que vos podés tener lo haces en demanda no lo haces anticipado al pozo cuando ves que te falta entonces lo haces y el primer objetivo ya un poquito más a largo plazo justamente es la kitchen de ahí sigue la henhouse que es un paso intermedio cuando vas a hacer henhouse empezás a poder tener gallinas y cuando tenés gallinas les vas a dar de comer trigo y cada dos días o sea en 48 horas a menos que tenga alguna bonificación te van a producir uno de huevo por gallina entonces te convierte uno de trigo en un huevo cada 48 horas júntenlos ustedes piensen que los huevos valen dos centavos cada uno o sea que acá ya tener un ingreso de capital muy directo no tenés 10 gallinas son 20 centavos en dos centavos por huevo son 20 centavos cada dos días no 10 centavos por día es mucho no pero ya tenés una de las fuentes de ingresos concretas y además cuando más adelante después de la kitchen haya hecho la henhouse sigue la bakery que es la panadería en la panadería en donde vas en los pasteles todos los pasteles te cuestan 15 huevos y 10 de trigo excepto los últimos que ya son recetas más especiales ya te salen 10 y cosas así pero los primeros todos te cuestan así un determinado tipo de cultivo o de cosecha y 10 trigos 15 huevos entonces vos pensás que producís 10 huevos cada dos días o sea que en seis días vas a producir lo que consumís para hacer dos pasteles a nivel de huevos se consume mucho entonces está bueno si podés ir acumulando esos huevos anteriormente en donde en el lapso este entre que hiciste la henhouse y hasta que llegues al bakery ahí en donde más tenés que aprovechar acumular huevos pero para eso también vas a necesitar mucho trigo así que si no tenés trigo es importante y bueno empezar a acumular trigo también por supuesto huevo y trigo son cosas que tienen la recompensa diaria así que puede que tengas un stock adicional a lo que necesites no lo subestima y lo vas a poner en uso otra cosa trata de no usar trigo para gastarlo en las recetas de la kitchen de otras comidas que te consuman trigo no no merece la pena creo yo porque el trigo no se siembra tan rápido mucho menos todavía consumir huevos en hacer huevos fritos en el fire pit de verdad que este es un muy muy mal uso de este recurso yo no lo recomiendo entonces empezás tu isla empezás con fire pit market y town center primer objetivo construir workbench súper concreto y fácil de alcanzar water well los hace solamente a demanda cuando tenés más cultivos de los que podés regar entonces esos cultivos aparecen tapados en tierra si ese es el caso entonces construir un water well justamente para poder aprovechar esos cultivos primer objetivo ya a mediano plazo desde que empezaste va a ser kitchen esto si ya te va a llevar un tiempo vas a tener que poder pasar unos niveles hacer algunas expansiones construir la kitchen importante porque con la kitchen empezás a hacer comidas que son muchísimo más rentables que las que podías hacer en la hoguera en la hoguera lo que más vas a hacer es pumpkin soup y pumpkin broth siempre que puedas ya con la kitchen se te aumentan las posibilidades lo más rentable creo yo es hacer roast base junto con puré de papas de la anterior para finalmente hacer pumpkin roast juntando 20 puré de papas y 5 de las roast base y esto ya te da 2600 experiencia esta es la forma que yo he encontrado más eficiente de levelear por eso es lo importante de kitchen porque por más que desbloquees los demás edificios todavía vas a estar leveleando con esto una vez que haya llegado a eso se sigue tratando de hacer las expansiones de la tierra teniendo cada vez más recursos construís la el gallinero el henhouse empezás a acumular huevos que los vas a necesitar te van a venir muy a mano sobre todo para cuando llegues a bakery y bakery podría ser el primer punto donde decís listo acá yo freno dejo de expandir mis lands y voy a empezar a acumular recursos para por ejemplo querer hacer un roi entonces empiezas a vender cosechas a vender lo que tales vender las piedras o recursos que vayas picando y demás si haces eso te vas a terminar trabando un poco con los deliveries porque eventualmente cada tanto te van a ir pidiendo cosas del delhi que vos no lo tenés porque eso venía a continuación después del bakery pero ya con bakery puedes cumplir varias de las necesidades y fue suficiente tiempo quizás como para decir bueno listo ahora en vez de seguir reinvirtiendo freno intento recuperar si no si quieres seguir desarrollando tu cuenta entonces le das para adelante la tent no hace falta que hagas por ahora la carpa todavía no está en uso es para lo del múltiple bunking algo que está muy pronto pero no está vigente aún y entonces si ya vas a avanzar hacia lo que es el delhi y el smoothie jack que son las otras dos edificaciones que te van a permitir producir bienes de los que te van a pedir a vos en los deliveries finalmente los deliveries van a ser tu fuente de ingreso del token yo desde que se cerró el groupshop y se abrió lo de los deliveries que esto está explicado justamente en el último vídeo de sunflower generó muchísimos más token por día la verdad así que creo que está bastante buena no estoy evaluando lo que me consume generar esos tokens porque yo recursos acumulados tengo bastantes pero la producción diaria al menos ahora en mi caso es bastante más alta si por supuesto yo tengo las seis órdenes ya liberadas de hecho hice la última expansión en uno de los vídeos de sunflower que fue esta de acá para poder tener los seis deliveries habilitados puedo salchis genial había dejado empecé hace poco me encuentro con esa explicación maestra esa explicación maestra sube en si puede se va a notar el minuto de twitch en el que fue y la va a meter en un vídeo sin tanto formato pero otro videíto de sunflower